Miembros de la Policía Nacional realizaron un operativo mediante el sistema de reconocimiento automático de placas e incautaron varias motocicletas del taller de mecánica Alegría Moto Especialistas, ubicado en la calle Las Palmas del sector El Capacito, propiedad del reconocido mecánico de motocicletas de alto cilindraje Víctor Alegría, conocido popularmente como Nino Alegría. Joan Nicordero, NTNF, su noticiero regional.